En el partido de fondo del doblete de la segunda fecha del cuadrangular final, la Asociación Deportiva Huamantanga de Jauja enfrentaba a la Escuela de Fútbol JTR de Huancayo. Ambos elencos ya se habían visto las caras en dos partidos en la departamental, en ambos habían igualado a un gol. El tiempo para el desempate parecía haber llegado, y tras el protocolo, el partido dio inicio. Con el pitazo inicial, ambas oncenas se iban a lanzar al ataque. Tanto Juan Salazar como Junior Tembladera y sus respectivas defensas se verían solicitados en los primeros minutos. La paridad del partido se rompería a los 10 minutos, cuando el brazo extendido de Roger Velázquez frena la trayectoria del esférico en su área. El árbitro sin mayor duda sentenciaría penal. Capitán a patino Ronald Pérez se encargaría de cambiar la pena máxima en gol. Pérez define muy bien ante Tembladera. Tras el gol, tanto huancainos como jauginos buscaron el arco rival. Los campeones de Huancayo lo hicieron con balones quietos. Por su parte, los subcampeones de Jauja intentaban abrir la cancha por las bandas. El tiempo transcurrió y a los 39, Jan Tembladera sería derribado en área rival por el Vizcalo. Tembladera pica el balón poco antes de recibir el contacto. Kevin Robles iba a convertir el penal. Pese a que Juan Salazar adivina la dirección del remate, este venía muy esquinado. El arquero no puede evitar el empate. Así concluía el primer tiempo. Y así como iniciara el primer capítulo en el segundo tiempo, ambos elencos generaban sus posibilidades. Ninguno estaba contento con la repartición de puntos. A los 53, un pase metido al área encontraría a Roger Velásquez que de media vuelta intenta la definición, pero esta le sale defectuosa. El partido continuó sin mayores emociones hasta que a los 68, en un contragolpe Paolo Buendía, con espacio definiría al arco. Junior Tembladera que se había resbalado se terminaría recomponiendo de gran manera, pero para su mala fortuna dejaría el rebote servido para la llegada goleadora de Carlos Soré. El 13, Jaugino, anotaba la ventaja para los de Miflin Bermudas. En la celebración del tanto y desde la zona que ocupaba la hinchada patina, se dejó escuchar el estallido de cohetesillos. El mérito de Paolo Buendía, que terminó. Alertado por esto, el juez central paralizó las acciones y se acercó a la mesa central. En la tribuna todos buscaban al culpado. Desde la cancha se pedía tranquilidad. Los jugadores de JTR por su parte exigían la suspensión del partido. Tras varios minutos de conversaciones y de incertidumbre, el árbitro ordenaría la continuidad del fútbol. Casi de inmediato, Jonathan Mantari tuvo el 3 por 1, pero pese a tener tiempo y espacio, define al cuerpo de Junior Tembladera. La respuesta huancaína llegaría de los pies de Reiner Aujapuglia, que intenta el remate cruzado, pero este es desviado por Juan Salazar. En los últimos instantes, JTR lo intentó por arriba, dándole trabajo a la defensa haugina. Ya a los 87, Paolo Buendía pudo liquidar el pleito, pero Junior Tembladera no se lo permitiría. Los 90 concluirían con el campeón huancaíno metido en el área patina, pero sin conseguir el empate.